Campamentos urbanos, escuelas de verano o talleres infantiles son algunas de las actividades con las que los más pequeños ocupan sus días de vacaciones. Detrás de ellos está la figura del monitor, esa persona capacitada con las habilidades y herramientas básicas para gestionar el tiempo de ocio de los chavales. Estamos haciendo el curso de monitores de ocio y tiempo libre para la formación de futuros monitores para que puedan desempeñar cargos en diferentes tipos de actividades. Para formarlos, también está muy bien este curso para hacer grupos, para gente que tiene problemas, para establecer relaciones sociales, para que se desenvolvan un poquito más en grupo. Muchos de ellos buscan una salida laboral para sacarse un dinero extra este verano. Otros ven en estos cursos una oportunidad para completar su formación. Yo llevo muchos años dedicado a la enseñanza de los niños, en este caso en el mundo de la natación, y llevo también muchos años queriendo hacer este curso de monitor, porque para mi trabajo yo creo que me viene muy bien desarrollar muchas técnicas para trabajar con los niños. Estudio magisterio infantil y me gustaría saber otros métodos diferentes con los que poder enseñar a los niños. Porque me gusta tratar con los niños y porque te aprendes a soltar a hablar en público. El curso está orientado a jóvenes entre los 16 y los 28 años. Cuenta con una parte práctica de 150 horas y otra teórica en la que los alumnos reciben formación en varios módulos. Entre ellos están los proyectos, donde tienen que aprender a elaborar proyectos para en un futuro desarrollarlos, medioambiente, asociacionismo, que es lo que hemos dado ahora, voluntariado, empleo, animación, habilidades sociales, psicología, drogas, primeros auxilios. Una vez terminado deberán presentar una memoria para obtener ese título que los acredite como monitores de ocio y tiempo libre, una alternativa laboral que cada año atrae a decenas de jóvenes.